Para sonreír sin problemas. ¿Se debe o no vacunar a los niños? En Australia, California y Alemania la discusión está instalada y las autoridades buscan que el proceso sea obligatorio. En nuestro país ya lo es, pero no siempre se cumple. El timerosal, un conservante que poseen las vacunas, podría generar enfermedades tan graves como el autismo. Así lo aseguran en la Fundación Bioautismo, pero desde el Minsal defienden su uso, argumentando inocuidad y bajos costos. Eso sí, en las clínicas privadas se puede comprar una vacuna sin timerosal por un valor que va desde los 42.000 a los 64.000 pesos. Estamos con el doctor Manuel Inostroza, académico de la Universidad Andrés Cepello del Instituto de Salud Pública, con quien vamos a conversar precisamente de este tema y aclarar las dudas para todas las mamás y papás que no saben si se debe o no vacunar a sus hijos. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. ¿Por qué existe la duda, la incertidumbre sobre si las mamás, los papás, deben vacunar a sus hijos cuando nacen? ¿Es el timerosal el responsable de esto? A ver, en algunos países desarrollados y en ciertos sectores socioeconómicos con harto poder de comunicación, harto poder de prensa, se instaló esto de la libertad individual y de que algunos estudios estarían indicando que habría una correlación entre algunos efectos como el autismo y el timerosal como preservante de algunas vacunas. Hay que señalar que esto se originó por un estudio de un profesional, un médico inglés que en el Reino Unido publicó hace 10 años un estudio, el doctor Weifle, que fue muy famoso, donde demostraba estas supuestas correlaciones en un estudio que fue publicado por una revista muy prestigiosa, la revista Lancet en Inglaterra. Sin embargo, después de una investigación periodística, luego el Lancet se retractó porque ese estudio que fue publicado hace 10 años se consideró un fraude. Hay muy pocos estudios que el Lancet, una vez que los ha publicado, los ha retractado e incluso un periodista demostró que esta publicación falsificó datos, inventó entrevistas con tal de lograr esta correlación estadística entre el timerosal y algún tipo, no era necesariamente el síndrome del autismo, pero algún tipo, digamos, que se podría calificar como autismo. Por lo tanto, hoy día, evidencia internacional, más allá de ese estudio, que después fue retractado, en realidad no se ha publicado. Y recientemente el Ministerio de Salud pidió, a propósito de la polémica que se ha instalado también en Chile, un estudio a la sociedad científica, a la sociedad de infectología, a la sociedad de pediatría, y de la información que yo manejo por los contactos que este estudio también no se publica, pero la información es que toda la evidencia internacional y nacional al respecto no ha demostrado ninguna relación de esfuerzos que se han intentado hacer entre el timerosal o algún otro tipo de preservantes de la vacuna y algún tipo de síndrome como estadía asociado al tema del autismo. Doctor, ¿por qué si el timerosal no generaría ningún tipo de enfermedad? ¿Está prohibido su uso en algunos países europeos? ¿Y por qué algunas clínicas privadas optan o entregan la posibilidad a sus pacientes de no inocularse con vacunas con timerosal? A ver, hay que recurrir primero a la evidencia científica. La evidencia científica respecto a la correlación no existe. Sin embargo, frente a la duda instalada que algunos plantean, hay que reconocer que en el mundo moderno hoy día espacios de negocio hay, porque lo que usted ha señalado es que esas vacunas que se venden sin timerosal son mucho más caras y probablemente hay un laboratorio que está, en mi opinión, lucrando con este temor eventual, pero que científicamente no se ha demostrado en ninguna parte del mundo, porque obviamente al ser más caras, generan más utilidad en la venta de esa vacuna. Pero no se ha demostrado en ninguna parte del mundo que vacunas con el timerosal, que además en el caso chileno la única vacuna que tiene como preservante el timerosal es solamente la vacuna pentavalente. Que es la que se pone a los recién nacidos. Que es la que se pone a los recién nacidos. Y en las clínicas se pone la hexavalente que no contiene timerosal. Pero como te digo, pero que es mucho más cara. O sea, es muchísimo más cara sin haber ninguna justificación científica. No es que uno quiera pensar mal, doctor, pero desde el Ministerio de Salud podrán optar entonces por la vacuna más barata para el Plan Nacional de Inmunización, pensando en que es una vacuna que llega de forma gratuita a todos los niños por igual, sin distensión de clase social. Mira, yo debo decirte que cuando tú revisas el Plan Nacional de Inmunización, ha incorporado vacunas que desde el punto de vista económico incluso es discutible su inclusión. Puedo mencionar la vacuna W-135 que fue incluida, ¿no es cierto?, para el tratamiento de algunas infecciones meningocócicas que se produjeron como amenaza. Por lo tanto, yo te quiero decir que cuando se incluyó esa medida, si hubiera sido por una evaluación económica, de decir, de ahorrarse plata, probablemente no pasaría el filtro de una evaluación económica. Y sin embargo, con tal de proteger la seguridad de nuestros niños, en aquellos casos en que se demostraba su posibilidad de proteger la vida de los niños, esa vacuna se incluyó. Y esa vacuna se incluyó durante el gobierno anterior, durante el gobierno del presidente Piñera. Y esa vacuna se ha mantenido hoy día en el gobierno de la presidenta Bachelet porque técnicamente se ha considerado necesario financiar esa vacuna. Por lo tanto, yo no creo que haya en el caso chileno hoy día una justificación de ahorrarse plata con tal de producir una vacuna que podría generar daño. Es nada más que la evidencia científica demuestra que esta vacuna es inocua, que no hay correlación y por el contrario, lo que estamos viviendo y por qué se ha posicionado el tema de que se debiera ser obligatorio en algunos países desarrollándose la vacuna, es porque se nos están muriendo niños, no digo en Chile, pero se nos están muriendo niños en el mundo, los saludistas nos preocupamos de esto. El caso de California es el de sarampión, por ejemplo. El caso de California o el caso de Alemania, una guagua de 18 meses falleció y resulta que no fue vacunada y falleció por una sarampión, una enfermedad que fue erradicada en el mundo hace más de 15 años, gracias al éxito de la vacunación hoy día reemerge como posibilidad de matar a nuestros niños porque se instaló este temor en contra de las vacunas. Bueno, agradecemos también sus preguntas y comentarios al hashtag esto es noticia para que nos hablen precisamente y nos comenten qué pasa con esto de las vacunas que genera muchas dudas. ¿Por qué tiene que ser obligatorio el proceso de vacunación y ciertas vacunas que están en el Plan Nacional de Inmunización? ¿Qué pasa si una madre dice yo le voy a entregar una vida natural a mi hijo que de todas maneras puede ser saludable y que no van a necesitar de estas vacunas para poder lograr la supervivencia? Mira, las vacunas desde el punto de vista salubrista es lo que llamamos un bien público. ¿Qué quiere decir un bien público? Que en la medida en que se vacune la mayor cantidad de población que está objetivo de tener una enfermedad, aunque no sea el 100%, es decir, los estudios de salud pública demuestran que sobre el 95% de una población objetivo vacunada protegemos inclusive ese 5% que no se vacuna por olvido, por la razón que sea. Pero cuando ese 95% baja, en algunos países como está bajando al 80%, al 75%, se nos mueren niños. Por lo tanto, aquí hay un sentido de que esta protección individual también genera una sobreprotección colectiva de la sociedad en su conjunto porque hay un estímulo de proteger, me protejo yo y protejo a los demás con tal de inhibir la propagación de ciertas enfermedades infecciosas que, insisto, matan niños en el día de hoy y lo estamos viendo en el mundo incluso desarrollado, para qué hablar de los países en vías de desarrollo. Entonces, la idea en Chile, de hace décadas, de cuando se creó el SNS, el año 1952, es establecer en el Código Sanitario la obligatoriedad de vacunar a todos nuestros niños para precisamente salvarles la vida y protegerlos de contraer este tipo de enfermedades. Y en Chile es obligatorio, por Código Sanitario, vacunarse. Ahora bien, en caso de que una persona quiera fundadamente, por una suerte de consentimiento informado, señalar que no quiere vacunar a su niño, en el Ministerio de Salud y en todas las Ceremis de Salud y en todos los establecimientos donde, en la atención primaria particularmente, donde se hacen vacunaciones, hay un formulario tipo que establece la responsabilidad por parte de la madre y del padre y que dice, bueno, yo estoy enterado de las consecuencias y riesgos que corre mi hijo por no ser vacunado y normalmente en la mayoría de los casos cuando se les presenta este informe porque asume la responsabilidad de que su hijo podría incluso fallecer por alguna de estas enfermedades, por no estar vacunado, normalmente yo te diría que ese formulario por lo fuerte que resulta significa ser un fuerte disuasivo por parte de... y muchas madres o padres se disuaden de no vacunar a los niños. Y en el caso de que algún niño a pesar de eso y estando enfermo con alguna patología crónica, un asma, un cáncer, alguna insuficiencia ronal crónica terminal en algunos niños pequeños que son objetivos de... con mayor razón vacunarse porque una enfermedad en ellos es más mortal todavía por su condición deteriorada de salud, normalmente el Ministerio de Salud ha tenido que presentar recursos de protección en las cortes en regiones. Han sido muy poquitos casos... Para obligar a vacunar. Para obligar a vacunar. Y las cortes en Chile han fallado a favor del Ministerio de Salud y esos niños han sido vacunados. Así que yo te diría que a pesar de todo en Chile y a pesar de este legítimo debate que uno tiene que compartir y debatir, pero estamos protegiendo a nuestros niños y hasta ahora los tribunales también han respaldado esta postura del Ministerio de Salud. Doctor, le queremos agradecer por estar junto a nosotros por responder todas estas dudas de un tema tan importante que tiene que ver con la salud de quienes más queremos. Así que muchas gracias por las recomendaciones también. No, muchas gracias a ustedes y a confiar porque hasta ahora la evidencia científica es categórica y a proteger la salud de nuestros niños que es lo más importante. Nos quedamos con eso y hacemos pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos tan solo en instantes con más de estas noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!